Introducción. La clase desarrolla qué son los pistones del coche, cuándo hay que cambiarlos y las implicaciones en la gestión de la flota. ¿Qué son los pistones del coche? Los pistones forman parte del diseño que garantiza la funcionalidad del coche. Están diseñados para soportar toda clase de roces y salvo que no haya recibido un adecuado servicio de mantenimiento, son piezas muy difíciles de averiarse. Los pistones tienen tanta importancia en el sistema interno del motor que ha sido calificado como el corazón de tu coche. Pistón de coche. Definición. Los pistones son piezas fabricadas comúnmente por una aleación de aluminio. Se encargan de conseguir movimiento al cambiar el volumen y la presión del fluido. Comprimen la mezcla de aire y combustible durante la combustión, transmitiendo el impulso generado al cigüeñal por medio de la biela. Posibles fallos en un pistón de coche. Es necesario estar atento ante posibles problemas estructurales o de funcionamiento en los pistones del motor, ya que, al estar expuestos a altas temperaturas y una gran carga de trabajo mientras tu coche está funcionando, pueden acabar teniendo algunos fallos. Para alargar su vida útil, repasemos algunos fallos para los que deberías prepararte. Desgaste de segmentos del pistón. El coche puede sufrir fugas de aceite y gases originadas por el desgaste de los segmentos del pistón. Un fallo en los anillos elásticos puede desencadenar esto. Sigue los periodos de mantenimiento adecuados y procura usar aceite de calidad para evitarlo. Fisuras o grietas en el pistón. El sobrecalentamiento extremo puede provocar fisuras o grietas que dañan su estructura y perjudican su eficiencia e integridad. Si notas problemas, realiza inspecciones exhaustivas para determinar qué lo ha causado. Carbonización en la cabeza del pistón. Se puede acumular carbono en la cabeza del pistón por la quema incompleta del combustible. Evita este problema con limpiezas periódicas en el sistema de inyección de combustible. Usa aditivos limpiadores de carbono. Fuga de compresión. Si sufres de una pérdida de compresión, el cilindro disminuirá su rendimiento. Verifica y reemplaza los segmentos del pistón tras inspeccionar y rectificar si hay desgaste en el cilindro. ¿Cuándo cambiar un pistón de coche? Puedes alargar su vida útil, pero si hay algún problema, deberás reemplazar el pistón de tu coche. Sabrás en qué momento cambiarlo por las señales originadas por el desgaste producido por su uso significativo. Fallos como la falta de compresión, pérdida de potencia y un aumento en el consumo de aceite determinarán si es necesario reemplazar los pistones. El riesgo de un pistón en mal estado, al reducir la potencia y el rendimiento del motor, un pistón dañado que no se haya reemplazado, compromete la respuesta del coche ante situaciones de emergencia, como maniobras complicadas o adelantamientos rápidos. Estos factores combinados pueden ser mortales, especialmente en situaciones de tráfico intenso o en carreteras de alta velocidad. Implicaciones en la gestión de la flota Un pistón en malas condiciones disminuye el rendimiento del motor e incrementa las emisiones contaminantes y, en el peor de los casos, puede que el motor se rompa con el alto coste que tiene y el tiempo que el vehículo no está disponible para prestar el servicio. El motor puede perder potencia y no se pueda prestar el servicio. Esto puede ocurrir en vehículos que tienen mucha carga como camiones de transporte de mercancías, recogida de basuras o limpieza viaria. Hay que estar atentos a los síntomas de un pistón en malas condiciones como se ha desarrollado anteriormente y sustituirlo lo antes posible. Siempre hay que seguir las recomendaciones del fabricante del vehículo en el mantenimiento y realizarlo en el periodo de tiempo establecido para evitar que el pistón se averíe. La sustitución de los pistones es una avería con un coste elevado. Si no se realiza el valor residual del vehículo, disminuye. Un pistón defectuoso puede incrementar las emisiones contaminantes y que el vehículo no pase la inspección técnica de vehículos. Se pueden realizar pruebas de compresión en el taller para conocer si el cilindro ha perdido compresión. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!